Ya está disponible en kioscos de la zona, Colchagua opina. En esta edición, el SECPLAC Santa Cruzano afirma Los vecinos no deben olvidar que recibimos un municipio en quiebra. En entrevista exclusiva, el líder del móvil, Rolando Jiménez, nos habla sobre el acuerdo de vida en pareja. Conversamos con la productora de la Expo Navidad Colchagua 2015, que se realizará el 5 y 6 de diciembre en el Hotel Santa Cruz Plaza. Y conocimos a Radiolink Telecomunicaciones, internet inalámbrico de alta capacidad para empresas e independientes del Valle de Colchagua. Colchagua opina. Entrevistas que importan. Consíguela en kioscos de la zona.